Yo tengo una oportunidad única en la que voy a obtener un diploma de preparatoria y título de colegio al mismo tiempo se llama Colegio Adelantado. Es emocionante porque es una oportunidad para mí que nadie en mi familia ha hecho y cuando yo esté lista para obtener mi licicentura de cuatro años y atendé dos años de universidad completada al mismo tiempo que yo termine la escuela preparatoria. Cuando escuché por primera vez acerca del colegio adelantado pensé ¡Wow! Puedo ahorrar tiempo y dinero y sé que eso me va a ayudar a mí y mis hermanitos chiquitos. Decidí que quería ir a la universidad cuando tenía 11 años pero no sabía cómo voy a llegar ahí. Con el colegio adelantado siento que puedo hacerlo. Mi maestro y mis padres dicen que nunca deja que nadie me detenga. Dicen que puedo hacer cualquier cosa si me propongo ir a la universidad. Estoy recibiendo una ventaja para alcanzar mis metas, completar mi educación y hacer mis sueños realidad. Cuando me gradué de la escuela preparatoria tendré la confianza, la experiencia y lo más importante las habilidades necesarias para una carrera exitosa y para comenzar el próximo capítulo en mi vida. Voy a un camino a un título universitario y una exitosa carrera a través de colegio adelantado. ¡No! 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 Gracias por ver el video.